Con la subida del video de los openings que me han marcado, ya es momento de subir mis preferidos. Sé que puede sonar parecido entre los que me marcaron y mis preferidos. Los que me marcaron, mis preferidos. Mis preferidos, los que me marcaron. Bueno, ya sin bromas, realmente la distinción entre estas dos es que los que me marcaron son solo openings que me transmiten nostalgia o que al menos lo hacían. En cambio, en este video mostraré algo más actual, inclinado más al simple gusto de estos en donde no se verá involucrado el sentimiento de nostalgia. Y para esta ocasión el top solo constará de 7 openings. Así que debido a que hace ya tiempo que pedí su votación de si comentar o no cada opening, los comentaré desde ahora. Empecemos. Como primera entrada tenemos a Super Shooter The Guns, un opening sumamente frenético, que le pega bastante bien a la temática de la serie. Seré sincero, no me terminé de ver esta serie, la dejé por ahí de su capítulo número 9. Y esto es debido a su pésima adaptación y más que nada dirección. Su animación me desagrada en algunos aspectos, no en todos, como los diseños. Un buen opening que reside de una serie de mierda pero con buenas tetas y chicas bien vestidas. El segundo opening de Nanatsu no Taizei particularmente me gusta por el hecho de que el intérprete del tema es Man with a Mission. Una banda que he estado escuchando desde mis inicios por el gusto a la animación. La verdad no me esperaba que su segundo opening tuviese gran acogida de mi parte, teniendo en cuenta que su primer opening no lo tuvo. A mi parecer su segundo tema tiene más impacto debido a que el estirrillo dota de una sensación de libertad. My eyes are bleeding from the fear that's inside, still not your mind when you... El opening de que Snivers no supo ganar mi cariño desde el principio. De hecho se puede notar en un top de openings anteriores a este, que sinceramente no recuerdo cuál es. Los aspectos que me gustan de este opening es que no spoile a nada, tiene un aspecto visual poco inusual y atrapante. Y por último su estupendo tema. Es una pena que su grupo se haya disuelto con tan buena música. Aprovechando la ocasión me gustaría recomendarles un tema de este mismo grupo. El título es A Hundred Sons. Es igual de estupendo que Lay Your Hands On Me. En verdad lo disfrutarán. Si tuviese que nombrar uno de mis openings preferidos de escenas de peleas, ese sería Golden Time Lover, el tercer opening de Fullmetal Alchemist Brotherhood. El opening en el aspecto técnico es estupendo, sobre todo porque el tema lo acompaña muy bien en ciertas escenas que están al compás. Aunque no tan bien logrado como lo hizo su primer opening. Los dos son estupendos pero me quedo con el tercero, digno de un buen shonen de peleas. Los dos son estupendos pero me quedo con los demás. Gracias por ver el video. Tal vez para aquellos que hayan tenido la oportunidad de ver mi reseña de The Perfect Insider, seguro les sonará este tema. Tolkien es el título de este opening y cómo no gustar de él, si principalmente Kanabun es la razón de ello. Aunque no solo musicalmente logra destacar, también artísticamente, ya que dota de algo particular e inusual en este aspecto, teniendo más impacto y cero spoilers. También recomendaría darle un vistazo a su ending, es igual de espectacular. ¡Gracias! Ciertamente Tadahitori de Ping Pong de Animation, desde un comienzo era uno de esos openings que te lleva tiempo tomarle gusto. Y en este caso no fue particularmente por el diseño de sus personajes, sino más bien por su tema tan agresivo, de los cuales no soy tan acostumbrado. Pero al quedar fascinado con la serie, eventualmente y de forma natural pasó lo mismo con su opening. ¡Gracias! A pesar de que Cowboy Bebop es una serie bien valorada por la comunidad y con justa razón, lastimosamente no es una de mis series preferidas. No pienso mentirles y decirles que la serie es una de las mejores porque aún no tengo bien definido el porqué. Todo esto bajo mi propio criterio y no de opiniones robadas de otras personas, pero he de decir que lo que me logró cautivar de esta obra fue su banda sonora. Asimismo a lo que quiero llegar, su opening. A pesar de que no tiene un vocalista como tal, su instrumental logra equiparar o incluso superar a cualquier opening que sí lo tenga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!